En junio de 2023, Renato Ortuño fue víctima de un hecho violento, un intento de sicariato. Han pasado 16 meses y aunque sobrevivió de este hecho violento, todavía sigue sin respuestas, a pesar de que el gatillero, la persona que disparó, fue apresada, no se conocen las motivaciones ni las personas o autores intelectuales que participaron de este hecho. El 2023 fue el año más violento para nuestro país. Más de 8 mil personas fueron asesinadas y muchísimas más quedaron con heridas permanentes que afectaron su vida para siempre. Renato nos permite hoy conversar con él y conocer qué ha pasado desde entonces, desde hace más de 16 meses. Renato, muchísimas gracias por permitirnos dialogar contigo. Muchas gracias, Sofi. Efectivamente, seguimos sin saber qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Resulta, por demás, frustrante el hecho de que, siendo de profesión abogado, tenga que verme yo encarando personalmente a un sistema que, por demás, es corrupto e inútil. Porque no necesariamente se habla de corrupción en el tráfico de influencias o en el cruce de monedas, sino el no identificar quiénes han sido los autores de un delito es también corrupción. Así como es corrupción hacer doble fila cuando los autos van en el tráfico, creo que este hecho lo hemos tenido que lamentar no solamente mi esposa y yo, sino nos hemos puesto a pensar en que somos más de 500 las personas que resultamos afectadas por mi caso únicamente. Nuestras familias, nuestros amigos, amigos de amigos, familias de amigos. Entonces, no sabemos qué es lo que sucedió. Todavía fiscalía sigue investigando. Al parecer hay incluso dos personas que están ya vinculadas al proceso penal por tentativa de asesinato. Y esas dos personas están, según tengo entendido, detenidas en los Estados Unidos con alerta roja de la Interpol, esperando que las autoridades nacionales exijan su repatriación. Hay un sentenciado, efectivamente, como le indicaste, fue el gatillero. Él ha sido ya condenado a 22 años y 8 meses. Ha cumplido ya todo este tiempo de condena, que son casi 16 meses, porque le detuvieron en flagrancia el mismo día del atentado. Así que, bueno, ha cumplido ya un poco más de un año de su condena. Pero realmente yo siento que, aunque haya un detenido, quien ha sido privado de su libertad, soy yo. Soy yo quien ha sido privado de la vida, en realidad, de mi calidad de vida, de mi estilo de vida, de mi trabajo, de mi familia. No tengo ningún indicio que a mí me permita identificar por dónde pudo haber venido el atentado. ¿Puede recordar cómo fueron los hechos ese día de junio? Claro que sí. Yo, era un día viernes, yo tenía una actividad con un cliente mío. Trabajo generalmente con empresas. Tenía un taller en Quito, cerca de la Cámara de Comercio. Tengo mi oficina que está ubicada en la Amazonas y Carrión. Desde aquí hasta mi oficina son 23 kilómetros. Cuán pronto yo salí de la urbanización, me percaté de que salió un carro de la calle próxima a la urbanización y manejaba muy a la defensiva, muy violentamente más bien. Tenía los vidrios polarizados, pero lo que más me llamó la atención fue que tenía el espejo del pasajero roto, roto y colgando. Me llamó la atención principalmente porque si a uno le pasa eso, creo que lo que hace es arrancar el espejo y que no vaya golpeando. Pero seguía manejando así de forma muy violenta hasta el playón de la Marín, más o menos, en donde yo simplemente ya me descuidé de verle al vehículo porque estaba en otras cosas. Continué por la avenida 10 de agosto, tomé la Carrión y cuando estaba llegando a la Ulpiano Páez, me doy cuenta por el retrovisor que este mismo carro giró abruptamente, así como cuando uno se da cuenta que de última hora que por ahí tenía que girar. ellos viraron y ya me llamó la atención, así que me detuve para que se acercaran y yo poder ver la placa y revisar si el carro era robado o alguna cosa, pero no porque haya sentido que era contra mí realmente, sino porque era extraño. Bueno, el semáforo estaba en verde, así que continué. El momento en el que yo giro para ingresar al parqueadero de mi oficina por la Carrión, veo que enseguida este carro frenó a raya atrás mío y se bajaron dos sujetos. El sujeto que se bajó de la parte posterior disparó. Bueno, yo me fijé que estaban armados. De lo que recuerdo, en el vehículo este estaban al menos seis personas, aunque se creen que eran cuatro, cuatro o cinco personas. Se bajan dos con armas, uno dispara, nueve impactos y son cuatro los que me alcanzan. Fue cuestión de segundos. Lo único que yo sentí fue un pitido en mi oído y que mis brazos soltaron el volante y mi cabeza cayó colgada. Y veía que mi camisa se llenaba de sangre y que la gente se acercaba, pero veía moviendo los ojos, no porque podía mover la cabeza. Simplemente dije, ya hasta aquí llegué. No alcancé a terminar la búsqueda que estaba haciendo de la placa del vehículo y así mismo estaba el navegador de mi teléfono cuando criminalística nos devolvió los equipos que fueron en un momento retenidos para la investigación. Luego de eso llegó enseguida una ambulancia de la Cruz Roja porque estamos a escasos metros de la Cruz Roja y también de una UVC. rompieron el vidrio y ahí es cuando para el momento en el que abre el paramédico la puerta del auto se da cuenta de que yo estoy respirando, que estoy moviendo los ojos. Entonces me sacan enseguida, me llevan al hospital Eugenio Espejo y yo no entendía qué era lo que me pasaba, pero tenía una claridad de los hechos extrema. Cuando llegaron inmediatamente agentes de la fiscalía y de la propia policía a tomar mi versión de los hechos de ese momento yo recordaba y recuerdo hasta ahora parcialmente ahora la placa del vehículo. La tenía en mente, les narré todo el cuento tal como lo estoy contando ahora y solo supe que tenían que trasladarme de hospital porque en el hospital Eugenio Espejo me atendería a traumatología y mi lesión era a nivel medular y no requería que traumatología intervenga porque eso seguramente pues iba a ocasionar que yo ese día fallezca. Me trasladan al hospital Metropolitano, soy intervenido ahí quirúrgicamente, se diagnostica una cuadriplejía. Con este diagnóstico pues luego nos enteramos que la lesión no era una lesión parcial de mi médula. Uno de los proyectiles impactó de tal forma que penetró mi cuello, me reventó una de las vértebras lesionando algunas otras y me cortó de raíz la médula. Entonces se trata de que tengo una lesión completa de médula y bueno de esto yo no me doy cuenta, o sea no reacciono tal vez por el shock, no reacciono de lo que realmente eso implicaría para mi vida sino hasta cuando soy dado de alta en el hospital. Me dan de alta y ahí me doy cuenta de que no puedo mover nada. Efectivamente pues he permanecido en este estado, he tenido algunas pocas mejorías gracias a las atenciones que he recibido. He dejado el tracheotomo, no requiero de asistencia de oxígeno, pero si requiero de explicaciones, si requiero de que la fiscalía haga su trabajo, la policía haga su trabajo y que me den las razones que hayan motivado un ataque tan sádico, por decirlo así. Porque ustedes, como bien me estaban contando, la persona, el gatillero fue apresado el mismo día. ¿En dónde lo apresaron y por qué las otras personas no logran ser identificadas, las que estaban en el vehículo? Según tenemos entendido, y esto ya una vez que el caso va a juicio, según las investigaciones de la policía, los delincuentes escapan hacia el sector de Guápulo. En Guápulo hay un operativo policial, perdón, un operativo de agentes de la AMT, y es uno de los agentes del que se sorprende al ver que del vehículo, bueno, se bajan dos personas, toman un taxi y se van. Pide los documentos del vehículo y del conductor y le entregan copias de documentos que no tenían nada que ver ni con el auto, ni con la persona que manejaba, ni con ninguno de los ocupantes. Y se da cuenta el agente que uno de los pasajeros del vehículo portaba un arma en su cintura. Entonces, con su teléfono él empieza a grabar, y sabiendo que también él estaba en riesgo, llama cinco veces al EQ911. Y recién ahí logra tomar contacto con el EQ911. Para advertir de este hecho, la policía se pone inmediatamente, entiendo que a indagar, a perseguir cámaras, y ubican que... No sé si tú recuerdas... Uno de los taxis que les lleva, o sea, la gente les dice como que sí les va a ayudar, pero que esperen un rato porque ya se da cuenta que algo raro pasaba, y bueno, en uno de los taxis que llevó a estas personas, le ubican al taxista y le preguntan que dónde dejó a estas personas. Entonces, él indica... En Chimacalle. En Chimacalle, me parece que fue. Sí. Entonces, la policía empieza a buscar por ahí a las personas, y ven que una persona apresurada se pone un casco. Entonces, le dicen, por favor, retíres el casco, y le piden identificación y todo. Entonces, ya le ven como actuando medio raro. Entonces, no sé bien cómo es, pero él les lleva a su casa. Y llegan a la casa, y ahí ven que tenía la misma camiseta en la que se veía en los videos, y pues ahí logran identificar que él tenía la pólvora y todo, y pues ya en ese momento le llevan. ¿Y el resto de personas no las logran identificar? No logran identificar al resto, salvo dos personas, estas dos personas que estarían detenidas en los Estados Unidos, que son ecuatorianos. O sea, viajaron de aquí a Estados Unidos. Viajaron de aquí a Estados Unidos por algún cruce ilegal. Allá fueron detenidos. En un inicio no había ninguna alerta amarilla de parte de Interpol. Entonces, no tenían por qué saber que no debían haber sido soltados. Pero son puestos en libertad, y nuevamente les detienen por algún otro delito. Pero para ese entonces ya había la alerta roja de Interpol. Sin embargo, ellos son autores materiales, pero los intelectuales no están determinados. Nadie conoce nada, nadie sabe nada. Yo he indagado entre todos mis casos, entre todos mis clientes, y no hay explicación ninguna. ¿Usted qué tipo de casos trataba? Yo principalmente trabajo con empresas, y los únicos casos penales en los que he trabajado, pues han sido procesos relacionados con penal económico, que son de estafas, de abusos de confianza, pero nada relacionado con asesinatos, o con violaciones, o corrupción, o defensa de políticos. He manejado algunos casos de peculados, pero no de funcionarios públicos de alto mando, sino de personas de bajo mando que han estado de pronto metidas en un solo saco, como suele ocurrir. Nos decía que la persona detenida se acogió al silencio. Así es. A pesar de que tiene ya esta condena de 22 años, que quizás pudo haberlo reducido, siendo cooperador en este caso, ¿ustedes se sienten hoy amenazados? Nosotros no, pero definitivamente pienso que el gatillero, que es de nacionalidad venezolana, puede sentirse amenazado por alguien, porque pese a la posibilidad de atender a una cooperación eficaz y efectivamente reducir una condena, pues prefirió acogerse al derecho al silencio y sufrir solo la condena, ¿no? El proceso sigue, pero ustedes piensan que va muy lento. El 2023, yo decía, fue uno de los años más violentos, de hecho, el históricamente más violento de nuestro país. Cuando veían las noticias, difícil imaginarse en la posición de la víctima. Totalmente. Yo era una persona que más bien estaba muy pendiente de los temas de delincuencia por el riesgo que significaba el que salgan mis papás, el que salga mi esposa, que se movilicen mis suegros, yo mismo, pero yo me movía con mucha tranquilidad. Es decir, yo generalmente llegaba a mi oficina, dejaba el auto y si tenía que salir, me movía muchas veces en taxi o si era cerca, a pie, o si era más fácil, incluso muchas veces tomaba bus. No me movilizaba en el carro. Los días anteriores estaba movilizándome por el sector a pie y por mucho tiempo. Entonces, creo que hubieran podido atacarme en cualquier momento, menos en el momento en el que atacaron, que era una hora pico. Un día viernes, hora pico, con el tráfico pesado, con mucha gente llegando a los despachos, en la puerta de mi oficina, recorriendo tanta distancia, podían haberlo hecho la noche anterior, cuando salía del gimnasio. Yo creo que el proceso no solamente está avanzando lento, creo que el proceso está detenido. no creo que sea culpa tampoco de los fiscales. Es culpa, bien puede ser, de los agentes investigadores, porque al final el fiscal dispone y si los agentes no responden a los requerimientos de fiscalía, pues el fiscal no puede hacer más que llamarles la atención. Y eso es lo que pasa en la mayoría de casos. ¿Le daría tranquilidad que se sepa quiénes más están involucrados y que lleguen a responder a la justicia? Definitivamente, yo creo que confío, confío en la justicia. De hecho, por eso, por eso me hice abogado. Soy una persona que ha procurado siempre ser justa, ser leal, ser honesta y yo pienso que no solamente me daría tranquilidad a mí, sino daría tranquilidad a muchísima gente el saber que por atender un tema de deudas posiblemente entre clientes alguien prefirió pagar un par de sicarios antes que saldar una obligación con un mutuo acuerdo. Totalmente. sí nos daría muchísima tranquilidad. Ustedes en esta posición de víctimas también, ¿cómo se sienten de la respuesta del Estado? ¿Han recibido algún tipo de apoyo? ¿Han tenido, no sé, por lo menos la empatía de que se pregunte cómo están, qué necesitan o de poder ayudar a solventar el tema también de salud? Porque me imagino que para ustedes ha sido duro todo este trayecto en términos económicos, el tema incluso, de afrontar una realidad distinta a la que se tenía pensada. No hemos tenido ninguna asistencia por parte del Estado. De hecho, creo que para los discapacitados es un suplicio el tener que requerir al Estado porque no te facilitan en nada todas las cosas. Lo único que obtienes es una visita de personal del registro civil para cedularte en casa porque no te puedes mover y una cédula que dice que tienes determinado porcentaje de discapacidad. En mi caso tengo un 98% de discapacidad física. más allá de eso pues asistencia estatal nula sé que pues obviamente en mi condición tengo alguna rebaja en impuestos tengo alguna rebaja en planilla de agua en planilla de luz pero eso de qué me sirve no es decir son 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 cosas que más bien el Estado las las puede brindar para justificar puestos burocráticos sin lugar a dudas creo que pero no es una reparación real a las víctimas para nada yo creo que en mi Estado no podría obtener ninguna reparación pero pero sí podría el Estado tendernos la mano de alguna manera más eficaz tiene los recursos tiene los medios soy de la idea de que que sería preferible atender a un discapacitado atenderle a a a a alguien en situación de de pobreza aún sin casa en lugar de destinar fondos a proyectos en los que a a a a a a viva voz pues funcionarios públicos se se llevan se llevan plata si el y plata que no es del Estado plata que es de los ciudadanos el Estado está para para administrar en eso consiste el contrato social por eso por eso estamos aquí por eso tributamos por eso trabajamos para que el Estado también a nosotros nos nos dé algo más no solo carreteras necesario enfocarse también en lo social porque cuando estamos hablando de un conflicto interno armado y nos olvidamos de las víctimas es como inentendible que pensemos en resolver todo en un contexto de guerra pero olvidándonos de las víctimas de las personas que realmente están sufriendo las consecuencias también de una inacción que permite que se haya desarrollado también todo este clima de violencia que ha vivido nuestro nuestro país renato para cerrar porque quisiera hablar un ratito también con con Daniela cuál sería el mensaje primordial en este momento y si ustedes han pensado de pronto en alguna expectativa adicional a futuro de cómo cómo ve el futuro en estas circunstancias bastante bastante nublado en realidad sí con mucha incertidumbre en mi situación personal pues trato de salir adelante todos los días me despierto todos los días con ganas de que haya sido solo una pesadilla pero a nivel general pues el mensaje es que no te metas con nadie vivimos en un estado de violencia tal que que por una por una discusión entre vecinos pues puede alguien puede uno de los dos vecinos matar al otro no no hay no hay seguridad en ningún sentido la crisis no solamente no solamente que es delictiva sino que es social y es importante que el estado la atienda de forma eficiente muchas gracias renato por permitirnos también pues conocer cómo ha avanzado este caso y que no se quede en el olvido no es es duro saber que no ha pasado mucho en realidad no que que está quizá en la espera continua de una llamada de la policía para decir sabemos quienes fueron atrapamos a quienes fueron sabemos la motivación estén tranquilos sigan sigan el camino porque es imposible avanzar así y lo vemos en muchos casos de familiares incluso de víctimas también de otros temas que tienen que ver con femicidio con violencia todos están esperando esa llamada esa respuesta por parte del gobierno Daniela quisiera conversar con usted vamos a hacer un cambio aquí nada más de cámara para poder también saber cuál es la visión de los familiares de las familiares de una mujer que ha tenido también que enfrentar al lado de Renato pues todo esto durante más de un año ya Daniela Bertero es la esposa de Renato quien pues ha sido víctima de este hecho tal como nos narraba Daniela me cabe preguntarle cuáles son las expectativas que tienen ustedes cómo han avanzado ese tiempo cómo ha pasado el tiempo para ustedes desde que ocurrió este atentado bueno Sofi muchas gracias por la apertura realmente este tiempo para nosotros ha sido súper súper difícil primero porque es algo nuevo para nosotros algo que desconocíamos yo realmente he tenido que aprender un montón de cosas yo he estado aquí al lado de mi esposo todo el tiempo yo soy la persona que le cuida y pues he tenido que aprender cosas que si bien mi esposo me dice que soy una capa pues hubiera preferido nunca tener que aprenderlas Renato y yo realmente si bien hemos tenido nuestra familia junto a nosotros apoyándonos y que igual ha sufrido pues creo que nadie sufre igual que Renato y yo ya que nuestra vida de cierta forma se ha visto detenida nosotros siempre pasamos aquí en la casa y pues si nos duele el ver que todos nuestros planes nuestros sueños pues se vieron frustrados justo nosotros estábamos por buscar tener bebés por crecer nuestra familia por cumplir nuestros sueños nuestras metas y realmente todo estaba yendo súper bien y como dice Renato pues nunca ocasionamos que esto suceda nunca 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 estuvimos involucrados en nada entonces esto sí ha sido un golpe súper fuerte porque si bien creo que ninguno de los actos de este tipo son justificados pues al menos creo que en la gran mayoría pues cuando existe un caso de sicariato pues inmediatamente se sabe esa persona en que estaba involucrada o a quien defendía o cosas así que si bien no se justifica pues que les quiten la vida pues al menos tienen una respuesta en nuestro caso realmente no tenemos ninguna respuesta y eso creo que es lo más doloroso pero hemos luchado yo realmente he estado buscando opciones de todo tipo hemos hecho cosas que no han funcionado para nada hemos tenido que gastar dinero que no tenemos pero creo que en una situación así uno realmente siente tanta desesperación que a veces también se deja llevar por falsas ilusiones que a veces la gente también te ofrece y también se aprovecha de tu vulnerabilidad y pues estamos buscando todas las opciones y bien no hay una cura para una lesión medular pues actualmente estamos viendo la posibilidad de viajar a la ciudad de Guadalajara en México en donde hay un hospital en el que únicamente se dedican a pacientes con lesiones medulares en donde tienen personas altamente capacitadas para brindarte apoyo hacerte las terapias que necesitas aquí en este hospital te implantan neurotransmisores que son unos aparatos que te ponen en diferentes puestos de la cervical y esto te ayuda a tener determinados movimientos que si bien no es que te curan ni que ya vas a poder mover todo perfecto pues esto te impulsa a poder continuar y mejorar y de cierta manera recuperar tu independencia y pues quien quita a largo plazo pues poder recuperar tu vida de alguna forma entonces estamos con esta esperanza sin embargo te cuento brevemente en el caso de Renato como él tiene cercenada su médula en la cervical en las cervicales altas que son entre la C4 y la C7 justo el neurotransmisor debería ir en una de estas vértebras y nos han explicado pues que en el caso de Renato no le pueden poner el neurotransmisor ahí pero si ofrecernos una terapia que le permita a él controlar de mejor manera su tronco tener mejor movimiento de sus manos o sea ser independiente del tronco para arriba y una vez que él ya logre estas mejorías pues podemos nuevamente viajar y se le puede poner el neurotransmisor en las lumbares pero no le pueden poner hasta que él no tenga estas mejorías entonces pues esto obviamente si bien es algo que nos llena de mucha ilusión y esperanza pues también nos preocupa mucho porque es algo que cuesta mucho dinero ustedes mencionaban bueno Renato nos mencionaba que no ha recibido que todo el tratamiento ha sido por el lado privado no ha recibido incluso ningún apoyo del IES y en este caso ¿cómo han estado haciendo para suplir esta falta también de recursos económicos? y ya que mencionas del IES sí me gustaría comentarte que dentro de los terapistas que hemos tenido pues nos han recomendado que Renato deba hacer rehabilitación en piscina y el IES tiene estas piscinas que te ofrecen la terapia nosotros fuimos a una cita médica porque como tú sabes tienes que pasar por o sea ya tienes un diagnóstico pues primero tienes que ir al médico general y que el médico general te derive bueno nosotros fuimos donde el médico general que obviamente dijo que obviamente Renato necesitaba pues una cita con rehabilitación y que ellos le deriven sin embargo hasta la fecha estamos esperando la derivación yo me he comunicado varias veces me han dicho que nos han negado la derivación en algunas ocasiones entonces también yo lo he dejado de un lado porque siento que no es justo y también hablando del IES nosotros hemos aplicado para la jubilación de Renato y ya va casi un año el trámite y nos han dado largas yo apliqué o sea nosotros aplicamos como no como discapacitados sino como inválidos sí porque son cosas diferentes entonces explicaban que un discapacitado solo te puede aplicar cuando tiene determinado número de aportes que es casi ya los 25 años por invalidez yo apliqué por invalidez sin embargo ahí la doctora que me atendió y que yo le expliqué que había pasado pese a que le expliqué que Renato era su propio jefe por decirlo así ella determinó que era riesgo laboral y mandó a riesgo laboral y hasta la fecha estamos esperando una respuesta y sabemos que no es riesgo laboral porque Renato primero que no tenía horarios no tenía jefes fue algo ajeno a eso y tampoco está determinada la motivación del delito entonces no hemos recibido ni siquiera el apoyo del tema de la jubilación y más bien nosotros estamos aportando al IES para no perder ese aporte ese beneficio por decirlo así aunque no hemos recibido ningún tipo de beneficio y con el tema de cómo hemos subsistido todo este tiempo pues bueno yo trabajo gracias a Dios en mi trabajo me han ayudado para que yo haga teletrabajo tiempo completo entonces bueno vivimos de lo que yo gano y adicionalmente hemos recibido bastante apoyo familiar y eso realmente ha sido nuestra salvación y con lo que hemos podido pagar las terapias de Renato la medicina que no es nada barata todos los meses tenemos que gastar un montón las terapias vienen todos los días a hacerle aquí y pues como te digo yo le cuido a Renato y eso digamos que es un ahorro porque no tengo que pagar a otra persona que le venga a cuidar porque realmente no nos avanza para más entonces sí como te decía estamos buscando todas las opciones no como Renato dice él no acepta que esta va a ser su realidad porque él prefiere luchar y y no convencerse y y de cierta forma conformarse con su diagnóstico porque te dan un diagnóstico aquí y y que te vaya bien realmente no es que te no te dan una esperanza realmente en un caso como cuadraplegia entonces sí estamos ahorita aplicando para esto de México ya que no hemos recibido apoyo del Estado ni nada nosotros hemos tenido que optar por una campaña de GoFundMe que de hecho si a través de aquí nos pueden pues ayudar con con el link pues estamos ahí Renato cuenta igual brevemente su historia compartimos imágenes incluso el video que Renato les dice que que cuando él ingresa a la oficina se bajan para el carro y le disparan pues ahí también está el video aunque son imágenes sensibles pero también para que la gente pueda ver que lo que nosotros decimos es real ¿Ha funcionado en algo esta campaña de GoFundMe o existen algunos otros mecanismos en los cuales la ciudadanía podría apoyar? Realmente en esto de GoFundMe si bien si hemos recibido apoyo pues como te comento es bastante lo que necesitamos y también ¿Cuánto necesitan? Nosotros necesitamos aproximadamente 215 mil dólares y lo que nosotros hemos sentido es que como no es algo que pasó reciente pues la gente también no conoce mucho y también de cierta forma como que ya deja pasar no está tan tan afectada tan choqueada por el momento entonces sí hemos sentido un poco que se nos ha complicado un poco el llegar mucho a la gente porque no es algo nuevo Todos los días hay hechos de violencia en nuestro país todos los días hay nuevas víctimas colaterales como les llaman y pues eso también es como un llamado a nuestra sensibilidad entonces creo que es importantísimo el mensaje que ustedes están dando el día de hoy que las víctimas están ahí que no se han ido que están ahí viviendo y pasando realidades muy duras entonces si quisiera que tú le digas esto a la ciudadanía quienes nos escuchan también un poco para sensibilizar y para creo que hasta decirnos que todos podemos estar en esta posición en algún momento sin imaginarlo Realmente esto nos ha hecho darnos cuenta que uno muchas veces ve cosas en la televisión y tal vez no le da mucha importancia nosotros realmente jamás nos hubiéramos imaginado que el término sicariato tocaría nuestra puerta es algo que uno escucha tan lejano que solamente pasa con la gente que está metida con el narcotráfico con la delincuencia y pues esto nos hace dar cuenta que todos somos vulnerables que a cualquiera de nosotros nos puede pasar y pues creo que sí es importante que también se preocupen un poco más por las víctimas porque lo que nosotros sentimos es que si bien el día que pasa esto pues todos los medios están ahí todo el mundo está hablando de esto pues pasa incluso opinando sin saber hay gente que yo he visto que comentan los posts y todo y no se ponen a pensar un poquito en la víctima y darse cuenta que tal vez esa persona no hizo nada para merecer eso entonces creo que sí un poco más de empatía y también de que se preocupen un poco más por las víctimas porque no es justo que nosotros si bien tenemos nuestras responsabilidades tenemos que cumplir con los impuestos con determinadas cosas pues no recibamos a cambio ni siquiera seguridad y ya que no nos brindaron la seguridad al menos recibir ese apoyo entonces sí esperaríamos que pues ser escuchados y que también los diferentes ministerios del gobierno pues se pongan en contacto con nosotros y nos puedan de cierta manera ayudar como decía Renato no creo que haya ningún valor económico que pueda compensarnos esto y tampoco estamos buscando eso lo que nosotros estamos buscando es que Renato se recupere y necesitamos apoyo para eso lamentablemente no tenemos de dónde más sacar hemos gastado todos nuestros ahorros Renato incluso todas sus cuentas pendientes pues ha cobrado para poder pagar todo lo que lo que ha implicado el vivir este año así entonces sí pediría que nuevamente analicen nuestro caso y pues y pues nos puedan ayudar al menos para poder recibir estas estas terapias que definitivamente pues nos ayudarían a que Renato tenga una mejor calidad de vida muchísimas gracias Daniela muchas gracias Renato por este testimonio y también nuevamente el llamado siempre es a la sensibilidad a desarrollar ese sentido de humanidad que nos hace diferentes entendería yo pero bueno no siempre es fácil no siempre es sencillo son estas las historias que atraviesan hoy por hoy a nuestro país y y y y Gracias.